Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión, acompañándoles en esta noche de viernes. Una noche en la cual en la segunda parte del programa vamos a ver imágenes de la celebración del Bob de Les Peñas que tuvo lugar el pasado sábado aquí en Ontiñén. Tendremos ocasión de ver a algún toro y también esa matinal infantil. La cena de vecinos de noroeste de la ciudad de Isátiva. Organizaron una reunión, una cena con motivo de la festividad de San Juan y también estuvimos allí. Pero vamos a abrir nuestro programa hablando de ese partido de Rubi que va a tener lugar el 4 de julio aquí en Ontiñén por parte de Estudiant Rubi Club y también un equipo de Villena. Bueno, pues va a ser a beneficio de la asociación, de la fundación del proyecto Trébol de aquí de Ontiñén. Para hablarnos de esto vamos a presentar a nuestros invitados en representación del Trébol. Nos acompaña el tesorero Rafa Uveda. Rafa, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Y luego ya del equipo tenemos aquí a Esteban Santamaría, que es uno de los veteranos. Buenas noches. Buenas noches. Y a Alfredo Sánchez. Alfredo ya será de los más jóvenes. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Y Rafa, en primer lugar, ¿qué necesidades en estos momentos tiene el proyecto Trébol? El proyecto Trébol, en estos momentos, la necesidad más perentoria... Rafa, si desea hablar en valenciano lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. En estos momentos, la necesidad más grande que tiene el proyecto Trébol es la de atender los chavos, los usuarios del Trébol, de la misma forma que siempre han tenido. Todo esto debido a que, por parte de los organismos oficiales, han tenido un record o una talla de las subvenciones muy significativa. Eso significa que no apliquen a cobrir todas las necesidades, pero hay actos y programas que el Trébol desarrolla. A consecuencia de esto, en la última Asamblea General del Trébol, vamos a imposar una cuota para poder apliquen a cobrir parte de esas necesidades que tiene el Trébol, que no apliquen porque nos faltaban las subvenciones. Tenían que ver mitos para conseguir dinero. A consecuencia de esta conjuntura, vamos a crear unas comisiones, desde lo que es el Trébol, para que gestionáramos, aportáramos ideas, de forma y manera que pudiéramos generar recursos. Van crear una comisión de lotería, que esa comisión se encarregaba de hacer lotería todos los meses y, de la farda, poder aportar algo. Posteriormente, vamos a crear una comisión de eventos. Y esa comisión de eventos era un conjunto de personas, perteneciendo a padres de usuarios y familias, que aportaran ideas o que crearan actos que aportaran también dinero al Trébol. Vamos a crear también una comisión de becas y una otra comisión de venta de productos solidarios. Esta comisión de venta de productos solidarios ha desembocado en allo que casi toda gran parte del pueblo ha visto, como es la tenda solidaria que está ahí en Martínez Valls. Aumenten productos que nos donen a morados y que nosotros nos ponen a la venta. En la comisión de eventos, pues, van crear, han anat fent una sèrie de activitats, com va ser Aglíbitum, nos va patrocinar un concert, va fer un concert en el qual la recaudació, pues, va anar a destinar al Proyecte Trébol. Posteriorment, el dia 8 i 9 de març, el Dia de la Dona, van fer una matinal, també, allí, en diversas activitats, en el Política Esportiu Municipal, en la que la recaudació també va anar al Proyecte Trébol. Posteriorment, van fer una carrera solidària de mig marató i un marató en carrícula, que també vam arreplegar una altra quantitat de diners. Després, una caminata solidària Villa Guisela, que és una protectora d'animals, també, tot això hem causat a recaudar fondos. I, en aquests moments, el que tenim en vista és el dia 4, el partit d'exhibició de Rubí, també, a favor del Trébol. Més davant, quan passen aquestes vacacions, aquests mesos d'agost, també tenim programat portar una obra de teatre a l'Eixegaray i una altra a Benigani. Què passa? Que tot això ve donat perquè ens vam prometre moltes coses. Ens vam prometre una ampliació de centre ocupacional per part de la Conselleria de Benestar Social, que no ha vingut. Ens vam prometre un centre d'atenció temprana, que tampoc ens ha vingut. Ens vam prometre la concessió del segon semestre del taller ocupacional, que ens l'han concedit, però no ens l'han pagat. Tot això va a vocar a que tinguin que menjarse per poder aconseguir diners per a un pugán per poder solucionar aquestes projectes. Doncs tenim aquest partit de Rubí, que jo crec que moltíssima gent va a tenir ocasió de veure en directe aquest deporte, ja no per la tele, sinó aquí. I Esteban i Alfredo sí que ens van a parlar del partit, però a mi, Esteban, antes que nada, què és el Rubí? Me gustaría que ens lo explicara para els que no sabem què és aquest deporte. Sí, muy bé. El Rubí, vamos a ver, el Rubí no és ni més ni menys que un deporte derivado del fútbol en sus orígenes. En 1823 un estudiante del colegio de la ciudad de Rubí, en Inglaterra, cogió el balón con las manos en un partido de fútbol y lo llevó hasta la línea de gol del equipo contrario. Ese es el origen del Rubí. Ha ido evolucionando, se fueron creando reglas, es un deporte de contacto en el que tienes que entrar en contacto con tus compañeros y con tus oponentes. Eso tiene una ventaja, que te genera unos lazos personales, tanto con la gente de tu equipo como con los otros equipos, que no, vamos, no se producen muchos tipos de deportes y la prueba de ello es que después del partido, todos juntos nos vamos a disfrutar un buen rato charlando y haciendo comentarios sobre el partido. El Rubí, aunque es un deporte de contacto, el objeto no es contactar con el contrario, no es estar peleando todo el rato, es evadirse del contrario para poder llegar a la línea contraria y poder marcar un tanto. Por lo tanto, es un deporte de estrategia, es un deporte de estrategia y es un deporte social. Es un deporte social porque dentro de los deportes existentes el equipo lo forman 15 jugadores. Es un número alto, importante, mayor que en el fútbol, en el que hace crear unos lazos personales extraordinarios con todas las personas. Esteban, en la actualidad solo juegan partidos de exhibición o a beneficio, ¿no?, por cosas solidarias. Sí, jugamos, bueno, no solo en partidos de exhibición y a beneficio, sino somos todos amigos, todos nos conocemos durante muchos años, ya no estamos físicamente para jugar partidos de competición y, como nos encanta este deporte, seguimos jugando una vez al mes, cada dos meses, cuando podemos ayudar en causas benéficas lo hacemos y sin ningún problema. Muy bien. A ver, Alfredo, ¿quiénes formáis parte de este grupo? Porque, como bien dice su nombre, estudiantes. Cuéntanos. Pues nosotros, en principio, el equipo se abastece en gran parte de gente de la universidad. Sí. Que son estudiantes que, como su nombre indica, están ahí tanto en el Politécnico como en la Universidad de Valencia. Sí. O sea, la mayor parte de gente es estudiante. También hay bastante gente de fuera que está trabajando y tal, que no son únicamente estudiantes. Sí, sí, sí. Se componen de diversos tipos de gente. Claro, que uno deja de estudiar, pero si le gusta y se encuentra en forma, como es el caso de Esteban, pues sigue participando. Sí, nosotros, el club se fundó en el año 1983 y ya han pasado 32 años. Cuando empezamos a jugar, teníamos la edad de Alfredo, pero hemos ido creciendo. Y hemos dejado la universidad, nos hemos integrado en el mundo laboral y seguimos compartiendo nuestro tiempo todos juntos. ¿Cómo fueron los comienzos del club? ¿Cómo nace? Pues el club federado de la Universidad Politécnica de Valencia, el club de rugby, que no es el nombre actual, es estudiante, rugby club, partió de la iniciativa de un profesor del Departamento de Químicas que se llama Ángel Benito. Él promovió deportes dentro de las escuelas, dentro de cada escuela se fomentó un equipo de rugby y se fomentó una liga universitaria. De esa liga universitaria se creó un equipo federado para jugar en competición. En la comunidad autonómica. Y el equipo, desde el año 83 que se fundó, en dos años subió de categoría Primera Regional y a lo largo de estos 32 años ha llegado a estar en Primera Nacional. Muy bien. Y Alfredo, ¿qué tiene el rugby para que a ti personalmente compagines con tu vida de estudiante? Pues yo, personalmente creo que es, a mí lo que más me llama la atención y de lo que más disfruto es de ese tremendo compañerismo que se encuentra, tanto dentro como fuera del campo. Aparte, es un deporte en el que, digamos, el tiempo que estás jugando únicamente tienes como un subidón de adrenalina. Es decir, estás solo concentrado en jugar e intentar ir adelante, estar con tus compañeros y centrarte en el juego. O sea, digamos que de cara a la vida de un estudiante, que son muchos libros, muchas horas y tal, es un rato que desconectas completamente y te sirve un poco como para reiniciar. O sea, es un descanso y aparte el nivel de compañerismo que hay, como ha comentado Esteban, es increíble. Cualquiera de los tres, ¿cómo nace la idea de hacer este partido a beneficio del proyecto de Tremor? ¿Rafa o Esteban? No sé. Vale. Rafa. Dentro de lo que son la comisión de eventos, hay varios padres y cada padre, pues en cierta forma, intenta contactar con aquellos amigos o asociaciones que realizan estos eventos. En este caso concreto, pues creo que con Alfredo contactó tu padre, ¿no? Y diciendo que podíamos traer esto que realmente no se había visto aquí en un teniente, porque lo ves por la tele, pero siempre llama más verlo así, como aquel que dice, palparlo. Y entonces salió la idea, se pusieron en un contacto y ahora le paso la palabra a Alfredo y él lo puede decir. Bueno, fue en principio un poco, casi como una casualidad. Sí. Nos comentaron el hecho de decir, ¿y si a lo mejor os apetecería participar? Como una posibilidad. Sí, claro. Lo comenté con la gente del equipo y tal, pero bueno, se puede hablar, podemos ir viéndolo. Yo les comenté también de escoger un día que se vinieran un par de chavales del Trevor y algunos técnicos para explicar un poco cómo funcionaba. Es algo completamente distinto a lo que la gente se puede imaginar. Y nada, vinieron a tarde, acudió todo el equipo y la verdad que salieron tan fascinados de ver realmente lo que se hacía y de la experiencia, como lo contaban los chavales y lo que realmente, en qué consistía el proyecto de Trevor, que él sí fue rotundo por parte de todos los jugadores. Muy bien. Esteban, ¿en qué puede ayudar el Rubia a las personas con discapacidad en su inserción sociolaboral? Bueno, vamos a ver. El Rubia es un deporte que no tiene límites, entendiéndolo bien, entendiendo bien el significado de la palabra. Quiero decir con esto, igual que podemos montar un partido en el que participe gente de 18, de 14, de 60, yo tengo 52 años, mientras estés en unas mínimas condiciones puedes participar. Igualmente, en este deporte puede participar cualquier persona. Siempre que entra una persona que tiene unas capacidades inferiores, se le pone un distintivo para tratarle de forma distinta y con un poquito más de cuidado, pero se puede practicar perfectamente el deporte. Queremos introducir el deporte del Rubia dentro de las empresas saludables, como un ejercicio, con ejercicios simples que pueda realizar cualquier persona. Dentro de estos ejercicios y de estas personas que pueden practicarlo estarán todo el mundo, los trabajadores con discapacidad o los que no tengan discapacidades. Por lo tanto, es una forma de integrar socialmente a todas las personas. Muy bien. Alfredo, habéis hablado ya de vuestro equipo, pero ¿en frente a quién vamos a tener? Pues vamos a tener al Taravi, el Tarrafa Villena, un club que se fundó ahora poco más de un año, de los cuales componentes años anteriores estaban jugando por las zonas de Murcia y tal, hasta que de repente un grupo de compañeros, de amigos, empezaron a moverse y dijeron, mira, vamos a quedar, vamos a ver de practicar, poco a poco se fue añadiendo más gente, más tal, hasta que montaron una buena cantidad, un buen grupo, pidieron ayudas al ayuntamiento para ver si les facilitaban un campo, ahí en el Polideportivo de Villena, les comentaron que sí, que les daban facilidades, con esto el ayuntamiento les dio las facilidades y tal, pero fueron ellos los que hicieron prácticamente todo el trabajo de intentar acondicionar el campo, hacerlo decente. También es un equipo que, a pesar de tener muy poco tiempo de existencia, tiene categorías inferiores, bastante, porque en gran medida es una de las partes que mueve mucho también todo el mundo de este deporte. Sí, ¿Esteban quiere añadir alguna cosa más sobre este equipo? Bueno, es un equipo que viene, como ha dicho Alfredo, viene formado por jugadores que ya están jugando fuera de su territorio, lo que han intentado es unirse para no tener que desplazarse y fomentar el rugby allí donde no lo había, es lo que tenemos que hacer, introducir cosas allí donde no las hay, introducir personas que no están trabajando allí donde tienen que estar trabajando, y bueno, son iniciativas que hay que apoyar. Alfredo, será el 4 de julio, hora y lugar. El partido será a las 6 y media de la tarde, en el campo municipal del Clariano. Sí. Y ahora, Rafa, la venta de entradas. Bueno, las ventas de entradas están a 3 euros, y se venden en la librería, en la tenda solidaria, y luego en el campo a la hora de la entrada. Yo quiero agradeceros y aprovechar este medio que nos pone ya a nuestra disposición para este evento, para invitar a todo el público en general, y que hagan partícipes a sus familiares, amigos y conocidos, para que vayan a disfrutar de un acto que es la primera vez que se hace en un teniente en Viva. Yo creo que por una vez vamos a dejar de lado el fútbol y el baloncesto, y vamos a ver Rubi. Y vamos a ver Rubi. Ya que lo tenemos aquí en primera página. Para que disfruten de verlo. Muy bien, pues ya para terminar, Alfredo, si deseas añadir alguna cosa más. A mí me gustaría animar a la gente a que el día 4 acudan al campo, intentarían al clariano, tanto para recaudar fondos para una causa tan obre, tan buena como es el proyecto de Trebol, y aparte para intentar fomentar un poco más lo que es este deporte que aquí se conoce solo como si dijéramos de oídas. Exacto, de verlo de vez en cuando en la televisión o en alguna película. Claro, y animar un poco también a la gente que está estudiando en las universidades, que si tienen un poco de curiosidad y tal, que se acerquen a que pregunten por sus equipos y tal, porque es algo que realmente una vez te involucras y te metes, es complicado que te saquen ya. Muy bien. Esteban, si también desean añadir alguna cosa más. No, que estamos abiertos a cualquier iniciativa que sea necesario apoyar, y en cuanto a la integración y colaboración total, por nuestra parte. Rafael, ya para terminar. Bueno, pues como ya he dicho antes, agradeceros este detalle que tenéis con nosotros, de poder explicar este evento, y otra vez invitar a la población para que acuda allí a disfrutar de este partido, y que por lo menos haga extensiva esta invitación a todos los que conozcan, y poder participar en un proyecto solidario como es el trébol. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Y nosotros nos vamos a marchar hasta Xativa. Se celebró la cena con motivo de la festividad de San Juan, de los vecinos de noroest de la capital de la costera. Gracias.